Gracias, Maru. Y bueno, le aprecio mucho ahora al fiscal electoral de la Fiscalía General de la República, el maestro José Agustín Ortiz Pinquetti, que me haya aceptado esta llamada. ¿Cómo estás, José Agustín? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Qué gusto, qué gusto, Joaquín. A mí también. Hacía mucho tiempo que no tenía oportunidad de una entrevista contigo. Me da mucho gusto. Al contrario, el gusto es mío. Sabes lo que te respeto y te admiro, y los años que tenemos de conocernos. Y el punto que me lleva hoy contigo es, pues esto que ha sido citado por la Fiscalía a tu cargo, Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, en calidad de imputado por aquellos videos donde aparecía recibiendo dinero en efectivo en bolsas de papel. ¿Es correcto? Sí, sí. Se ha iniciado un proceso en la Fiscalía Electoral y se han ofrecido pruebas y, de hecho, el asunto hubiera terminado rápidamente de no ser porque una de las partes muy significativas pues enredó el asunto terriblemente haciendo declaraciones inoportunas a la prensa, a una revista y confesó ahí que él tenía, que sí había obtenido dinero, pero que se enredó por ahí en un argumento que la vocación social que él tenía, en fin, y eso nos enredó porque nosotros tenemos que considerar todas las pruebas en forma impecable y agotar toda pesquisa para poder establecer la culpabilidad o la inocencia de las partes implicadas. Ahora, esa parte fue Pío López Obrador el que hizo esa declaración y luego su abogado defensor estuvo muy activo en los medios. Sí, así fue. Yo no puedo ahorita involucrar en los nombres de los imputados ni los defensores porque es un proceso que está caminando y tú sabes perfectamente que la confincidencialidad es un elemento importante en este tipo de procesos. Ahora, ¿sí existe efectivamente un proceso abierto donde se está investigando el hermano del presidente? ¿Eso sí me lo puedes decir? Pues sí, parece que sí. Parece que sí. Y esta carpeta, es una carpeta de investigación supongo, ¿no? Sí, se abrió una carpeta de investigación, sí. Esa carpeta de investigación se hubiera podido resolver pronto, pero se enredó por las declaraciones que una de las partes hizo a esa revista y nos abrió un nuevo frente y hemos tenido que ser muy cuidadosos para que no se vaya a interpretar que nosotros estamos protegiendo a alguien. Sí, porque existe la percepción aquí entre tú y yo de que la Fiscalía protege al hermano del presidente. Y la gente puede pensar eso, aunque estamos exactamente en el extremo contrario. Nosotros lo que estamos investigando es la verdad. ¿Hubo o no hubo entrega de dinero y hubo o no hubo compra de bienes a favor de quién y cómo? Yo recuerdo que la Fiscalía, tu cargo, propuso en algún momento, por ahí de julio, un proyecto para que no se procediera penalmente contra Pío López Obrador y se reservara la carpeta de investigación. ¿Es correcto esto o no? Nunca reservamos la carpeta de investigación de nadie, salvo que haya mérito para hacer una cosa de esa naturaleza. Y en este caso te puedo decir que no reservamos ni defendimos más allá de donde los defiende por el sentido común y la veracidad de las declaraciones y la contundencia de las pruebas. Pero es un asunto que no tendría mayor mérito si no se hubiera enredado por la intervención de una de esas partes. Así es, porque él llegó a decir, el hermano del presidente, que bueno, que sí, que el dinero fue para apoyar al movimiento de Andrés Manuel López Obrador en gastos menores como gasolina. Y él mismo concluyó, es más una falta que un delito. Sí, 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 parece que eso dijo. Sí, no, no, no había mérito para hacer de un asunto pequeño un asunto mayúsculo. Sí, la frase completa fue, no se hizo nada con ese recurso. Dice, fueron aportaciones para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, gasolinas, etcétera, para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país, pero no cometí ningún delito. Me siento con la conciencia muy tranquila. Muy bien. Quien lo hizo, esas declaraciones, pudo decir una verdad o no. Y eso es lo que nosotros estamos investigando. No bastaría un video, una amputación, en fin. Nosotros tenemos que cerciorarnos de cuál es la verdad que hay detrás de las declaraciones y detrás de las presunciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer justicia en forma muy estricta, muy clara, muy bien sustentada en las pruebas. Ahora, luego también, José Agustín, el abogado de Pío López Obrador, pues no sé, pero se fue al extremo de pedir la comparecencia del propio presidente de la República para hablar el abono de su hermano Pío. Así es, eso es cierto. Eso es cierto. Y quieren llevar a Andrés a que declare y el agente del Ministerio Público que ha aceptado las probanzas deberá resolver en su momento si llama al presidente o no. ¿A través de qué medio? ¿Sí? Esto es puro sensacionalismo. ¿Qué tiene que haber al presidente de la República hablando de ese asunto menor? Pero, sí, es cierto eso que dice. Y por último, creo que ahora tiene un amparo para no comparecer. ¿Es correcto? ¿Sabes algo? No sé que tenga un amparo para no comparecer. Yo sé que él movió un amparo, promovió un amparo, porque alegando que no se resolvía el asunto como ellos hubieran querido, es decir, en forma verdaderamente exprés. Pero nosotros no podemos, en un asunto delicado, actuar con precipitación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue, señor fiscal especializado en delitos electorales? Yo creo que lo que sigue es el desahogo de pruebas, algunas de ellas ofrecidas por la parte inculpada, y desahogadas las pruebas podemos llegar a una determinación. Eso es lo que sigue. El proceso no puede detenerse. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sigue, José Agustín. Sí, pero... Y lo que no más te deja... Sí. Quiero que dejes claro algo que yo lo siento claro de tu parte, porque te conozco hace 40 años, o más, más de 40 años. Sí, así es. José Agustín. Y, este, que tú te vas a mantener como un fiscal, como ha sido toda tu vida, digo, en tu vida personal y profesional, que no vas a proteger al hermano de nadie. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Así es. Eso ha sido machacado y repetido numerosas veces. Y nosotros tenemos que ser, por eso, muy cuidadosos en el desarrollo de este tema, de este asunto. Muy bien. Bueno, José Agustín, pues te mando un abrazo, saludos en casa, y espero verte pronto. Gracias por contestarme el teléfono esta tarde. Muchas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. Estás muy bien. Gracias a ti. José Agustín Ortiz Pinchetti, es el fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General de la República. Ahí está, pues, ahí está ya, pues, lo que está diciendo, lo que está diciendo el fiscal electoral, en el sentido de que él no va a proteger a nadie, aunque sea el hermano del presidente de la República. Gracias.